Te despierto Si me inicio dueño de los dos Sentirá calma la ansiedad De tenerte entre mis brazos Y dígame a ti Tus palabras y poemas A mi alma en gestación Que ahora mi soledad Susurrada hasta el oído Susurrame lo que voy Rubando el futuro De tu cuerpo A espíritas Más Más Si lo pides amor Seré parte De tu vida De tu vida Y la lluvia Corre en el cristal Y aún con una canción Que destruida nuestras almas En la noche Ahora ves tus pétalos caer Que el viento marcha Que el viento marchó Y entre sombras te desnudas Suavemente Suavemente De tu vida 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 De tu vida